Lindo, eso es lindo Entre más profundo usted sea Menos lo van a tumbar Diga voy a hacerle zanja al altar Y que bueno que usted No es una coña pero que bueno que usted Si no ha llevado material Se lleve lo que quede Y usted llegue en la casa Y compare y estudie y analice Aló Diga conmigo Profundidad Muchos de ustedes hacen inversiones En tonterías En babosadas pero no hacen Una inversión en un buen diccionario Griego es griego hebreo No hacen una inversión En un libro No hacen una inversión en un DVD No hacen una inversión en algo que los alimente Resultado diga pobreza espiritual Diga tengo que ser profundo Cuanto le van a hacer zanja al altar Eso apláudalo A ver vengan para acá Panchito vengan para acá Yo pongo Poneme la jarra ahí La cámara ahí Yo lleno Esta jarra y este vaso Y yo le hago una pregunta Si yo lleno de agua Este vaso Y esta jarra ¿Cuál de los dos está más lleno? No Todos dos Todos los dos Están llenos Si yo le echo agua acá Y a este Los dos los lleno Pero ¿Quién tiene más capacidad? Entonces ¿Cuál es la enseñanza? El Señor te llena De acuerdo a la profundidad Que tú tengas Dios no puede llenar A alguien que no hace zanja Que no hace espacio Dios te llena Dios te llena Pero a ti te corresponde Hacer la zanja Es como aquel Que se monta en el púlpito Y dice Voy a predicar Por el Espíritu Y si no estudió El indio Como el Espíritu Le va a hacer recordar Lo que no ha estudiado Va a salir con un poco De babosada Por eso usted ve púlpito Que son puro Gloria a Dios Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Cuantos aplauden A Dios Y Cristo viene Y a su nombre Gloria Y los pastores Dando, dando Buya, buya Y la gente no aprende nada Porque no tienen nada Que dar No son profundos Y como a usted Tampoco le gusta La profundidad Cualquier tontería En cualquier iglesia Se mete Que le digan Cualquier babosada ¿Está comprendiendo? Diga De ahora en adelante Voy a ser más exigente Exíjale Al pastor Profundidad Aló Por eso es que Él trae ministerios Y por eso es que Trae Y hace una inversión Para que usted No quede en la simpleza Sino que usted Sea profundo Porque de la profundidad Va a depender La llenura Del Espíritu Santo En su vida Todavía no hemos pasado Todavía estamos En la turbulencia Está duro Número tres Semilla Va a meter con los Tacaños ahora Los otros Son los vagos Que no les gusta Les gusta Dijo una hermana Como yo soy profundo Pastor Pues estudiando Escuchando Otros ministerios Dijo una hermana Ay hermano El Señor A mí Me llamó a la radio El Señor Me liberó Del insomnio Y por qué Hermana Dijo ahora Tan pronto Como leo la Biblia Me duermo Profundidad Agarre todo ese material Y analícelo Analícelo Métase Métase Y verá que usted va En el futuro A predicar como yo Y quizás mejor Porque la unción No es estática Es progresiva Se va más Número tres Número tres Dígan Hay que traer semilla Ahora si me les voy a meter Con el bolsillo Porque algunos de ustedes Están en ruina Porque se están robando La semilla que es de Dios Mientras usted se coma Lo que es de Dios Usted no va a prosperar Querido hermano Hay hermanos aquí Que el Señor Los ha bendecido Tienen casas De un millón de dólares De ochocientos mil dólares El Señor Les ha bendecido Y el Señor Les pide un pacto De quinientos dólares Y se rajan Y lo pueden dar Pero se rajan Porque no les gusta Sembrar en el reino Les gusta sembrar En terrenos Diferentes Pero en el reino no Y ahí es cuando Comienza tu ruina ¿Sabía usted Que usted puede perder Todo lo que Dios Le ha dado? Y yo le voy a decir Una cosa Lo que usted No le da al reino Hay como cuatro Pastores Que están en el Expreso En el freeway En el freeway Este El Long Island Express Hay cuatro Hay cuatro Predicadores Pidiendo diezmos En la carretera Y andan con pistola Se pasó La velocidad ¿Quién le va a decir Que no? Pare ahí Hágame el favor No Es que yo soy Evangélico Y voy a faro Las naciones Cállese hombre Tiene que pagar 350 dólares Y tiene que irlo A pagar a la corte ¿Está comprendiendo Hermano? Lo que usted No le da a Dios El diablo Se lo va a quitar Se lo quita A través de una enfermedad Se lo quita A través de De un siniestro Se lo quita A través de una cuenta Exagerada Se lo quita A través del sistema De Baal Que está fuera ¿Por qué tu altar Está en ruina? ¿Por qué no prosperas? Porque tú mismo Te has autoimpuesto La maldición Comiéndote la semilla Que es de Dios Y una mujer No puede permitir Que su esposo Haga eso Porque está Trayendo ruina Su economía Está trayendo ruina Su hogar ¿Cuántos quieren Ser restaurados En las finanzas? No se coma La semilla Que es de Dios No se coma La semilla Que es de Dios Decirle al que está al lado No te sigas comiendo La semilla La semilla Que tú das Es la cosecha Grande De prosperidad Que viene Sobre tu futuro Sobre tu familia Entonces diga Dios trabaja Con principios Dios no puede Restaurar A alguien Si no empieza A diezmar Y empieza A pactar El problema Que tenemos En Colombia Es que el colombiano Siempre llega A la iglesia Cuando está Paliado Y pobre Porque cuando Tienen dinero Le dan la espalda A Dios Tenemos que Tenemos que quitar Ese espíritu Mezquino Esa maldición Cultural Hispana Que tenemos Vamos A restaurar Nuestra vida Vamos A restaurar El altar Hoy Y vamos A hacer Un pacto Con Dios De que no Vamos a seguir Robando Lo que es De él Y que cada Vez Que él Nos bendiga Vamos A pactar Vamos A diezmar Para que Las bendiciones Para que Los cielos Siempre Estén abiertos Sobre nuestras Familias Y sobre nuestra Economía Algunos Están Escuchando Pero no están Leyendo No están Haciendo Zanja Que fue lo que Dijo Elías Tráigame Dos semillas Dos granos De semillas Dos medidas De semillas Quieres Restauración En tu vida Siempre Que un Profeta Te va A abrir Los cielos Dios A través Del profeta Te va A pedir Semilla Y sabe Cuál El problema Que tienen Muchos Hispanos Que cuando Vienen A la Iglesia Se meten El Se meten El billetico Más Sucio Y de Menor Valor Porque Les da Miedo Que de pronto Dios Se los vaya A pedir En la Iglesia Por qué No Por qué No Por qué No eres Prosperado Mire El que El que No le gusta Sembrar Con esta Recesión Que hay afuera Va a Trabajar Más Y va A ganar Menos La Prosperidad No está En trabajar Demasiado La El que Está Bendecido Trabaja Menos Y gana Más Cuantos Salaban El nombre Del señor Trabajar Trabajaround Trabajar Son buts Trabajar Trabajar Trabajar